Muy buenas tardes, bienvenidos a Óptica Nova Visión. Ahora se ha hablado mucho del tema de la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Es la luz que todo dispositivo electrónico emite. Las tabletas, teléfonos inteligentes, monitores, computadoras, los fluorescentes, la luz LED, todo ese tipo de luz está científicamente comprobado que es tóxica para el ojo. ¿Qué quiero decir? Eso a largo plazo puede producir daños a lo que llamamos la retina o popularmente el fondo del ojo, como la gente lo puede llegar a conocer. A corto plazo, ¿qué produce? Produce síntomas, produce molestias, cansancio, ardor, lagrimeo, pesadeza a nivel de los ojos, etc. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, vienen a consultar y me dicen, doctor, ocupo cambia mis gafas, creo que estoy ocupando un poco más de aumento porque ya siento molestias en los ojos. Y a veces yo los valoro y la graduación de los dentes es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Si nos exponemos muchas horas a trabajar en una computadora, primero, esa luz, como ya lo expliqué, y segundo, una visión cercana o intermedio, eso hace que uno se canse un poquito más. Entonces, muchas veces a esos pacientes les consejo la misma graduación, pero les pongo el filtro. Si nosotros podemos controlar este paso de luz tóxica y podemos hacer recesos, que siempre recomiendo cada 45 minutos que estemos sentados estudiando, usando la computadora, leyendo, haciendo manualidades, hacer un pequeño descanso para los ojos de 2, 3 minutos, estos síntomas realmente se podríamos eliminar. Así que nosotros contamos con un filtro especial para esta luz azul. Ahora, realmente, ¿quién no usa la computadora? ¿O cuántas horas no dedicamos a la computadora, ya sea para trabajar, estudiar, como también asuntos de ocio? Tenemos que protegernos nuestros ojos. Si queremos tener una mejor salud visual, trabajar sin síntomas, sin molestias, con una mejor calidad visual, hay que procurarse. Yo quiero invitar a los que nos visiten en San José, nos visiten en Cartago, saquen una cita al 2553-1896 o el 4030-2278. Pueden sacar una cita, nos pueden llamar y con muchísimo gusto los podemos valorar. Manejamos lo último en tecnología, es un material que es más resistente, más delgado, ya no usamos ni plástico ni policarbonato y con ese filtro, con un antirreflejo también especial y muchísimo más moderno. Así que hay que cuidarnos, hay que prestar atención porque, como ya dije, está científicamente comprobado que esta luz es tóxica para el ojo. A largo plazo nos puede perjudicar nuestra visión como también nos da síntomas, nos da molestias. Así que protegernos nuestros ojos y en óptica o visión tenemos la solución a este problema. ¿Por qué? Porque contamos con lo último. Siempre andamos recomendando y asesorando a nuestros pacientes de la mejor manera. Los invito, Cartago San José, Facebook, Óptica, Nova Visión CR a cuidar nuestros ojos contra la luz azul. Muchísimas gracias y los esperamos aquí en Óptica, Nova Visión. Voces, lajciechía, farm Lima, Tier 0x14. Gracias por ver el video.